La Bicicleta La verdad encantado y fascinado de volver a Whistler que eso es un paraíso Han sido años, llevo aquí viniendo desde el 2008 Se siente como volver donde arrancó todo, donde arrancó esa pasión Y es un lugar que me encanta, no solo por las carreras, por los resultados que he obtenido Sino por lo que uno ve, por lo que se vive, por la energía, por la gente, por las pistas Muy emocionado, a la vez un poco triste, pero no es una tristeza grave Porque Garbanzo no está pasando este año, o sea, no se hace por razones varias del parque Pero no fue un limitante de estar acá celebrando ¿Qué espero esa semana? Disfrutar al máximo, montar en bicicleta, que es lo que me encanta Venía obviamente, inicialmente con Garbanzo en la cabeza Al no estar en los planes, simplemente pasarla del carajo Y mostrarles un poco de lo que es Garbanzo Porque sí, han habido muchas tomas, POVs y cosas Pero esta vez, que tiene competencia, les va a mostrar un poco la bajada Con una mentalidad un poco diferente, porque antes era solo ganar, ganar, ganar Créanme que ganar es muy rico, pero les digo, ganar no es todo en la vida Y lo más lindo de la bicicleta es montar en bicicleta La gente que hay alrededor, desde pros a aficionados a novatos a compartir Eso es lo que me tiene emocionado y lo que quiero de esta semana Esto como no es carrera uno se da cuenta que las líneas de carrera es que de verdad son bravas O sea, allí arriba vemos una que uno decía, para hacerla hay que ir demasiado O sea, hay que arriesgarla todo Es ir, buscar las raíces de allá De las raíces se monta el wallride Y del wallride está esa agradable caída de rocas Perfectamente incómoda Eso es una línea de carrera Y eso es lo que es chévere de Garbanzo Garbanzo es, agárrese Deje que la bici trabaje Aguante los brazos Respire Porque se le va a uno reventando todo Las piernas, los pies, las manos, los brazos, los pulmones Pero es que Garbanzo realmente, en mi opinión Tiene de todo Raíces, velocidad Partes técnicas trabadas, rápidas, salticos Líneas Y dura 12 minutos y pico O sea, esto es el paraíso Miren, seguimos acá De las zonas más legendarias, por así decirlo Y hay que acordarse de líneas De qué hacer, cambios Efectivamente sí Aquí ejemplo Es increíble pensar que uno Llegaba desde arriba del tronco cortado En la roca que está en off-camber Contraperante, recto Estas raíces que están todas en ángulo Horribles Para llegar aquí recto A compresión acá Y luego de acá Buscar meterse A este bajadón de rocas Que tiene compresión Y hay dos líneas famosas Esa o la de allá arriba La de allá arriba la usan mucho las personas Porque es más fácil Solo que uno escoge O si bajo a fondo Y luego la compresión abajo Me estripa O si de acá Ya pierdo una gota En la entrada Pero gano en la salida Eso es lo que uno juega todo el rato Y cómo fluir Pero esta parte legendaria Aquí estamos en 2.5 kilómetros De bajada allá Lo que es una pista común y corriente de downhill Pero lo que quiero mostrarles Además de todo ese desastre Raíces, piedras Luego hay partes donde uno llega Con presión a pedalear Ahí es donde los dropper posts son demasiado útiles Si uno acá Busque la línea más fluida Ahí está Ahí está Hay líneas Ejemplo La que acaba de hacer él Uno puede bajar Pareciera más fluida Pero las compresiones Fácilmente Lo puede mandar a comer Ya saben qué Oiga Grabando por acá La vida es muy linda Se encuentra uno con un Corredor de Giant De Taiwan El Papa trabaja en Giant Taiwan El mundo es chiquitico Jackson Nice to meet you buddy Me too Pleasure Justo lo que viene acá Creo que alguna vez lo que lo metré Es como minuto y medio De plano Entonces me acuerdo Lo loco que se veía Pensar en una visita downhill Con dropper post Ahí es donde vienen Las partes estratégicas De cómo buscar Mayor eficiencia Porque la gente piensa Que pedaleando parado Es mejor Realmente uno dura 30 segundos Como mucho parado Y a fondo Luego toca sentarse Respirar Pulmones fuertes Piernas fuertes Y aguantar Hay cosas que la gente Simplemente no se imagina Que pasan en garbanzo Me ha pasado que uno llega aquí Y literal El rebote Es como que estuviera loco Porque ya está tan caliente El shock Y la horquilla O la suspensión Que hasta la bici Se pone complicada Y diferente Ahí son retos Para que ustedes Entiendan un poco La dimensión De una carrera como esta Que realmente me encanta Una parte que realmente Crangors tiene Diferente a todo Es la energía Porque la única parte Que se puede comparar Es en Latinoamérica ¿Cierto? Pero aquí estamos En Norteamérica En Canadá Y la energía De la gente La pasión O sea El amor por la bicicleta La cantidad de gente La música Es creo que el mejor Festival de bici Que hay en el mundo Así que Para quienes vean esto Antójense de venir No hay que ser profesional No hay que ser mega avanzado Es solo amar la bicicleta Y querer conocer Y pasarla bien Porque para montar acá Hay pero Para volverse loco Y para pasarla bien Peor todavía ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.